Allí en el campo, cerca del río, te vuelvo y yo, que quiero tanto. Tenemos que ver los rubros donde somos competitivos y darle respaldo técnico al productor, en semillas, en financiamiento, en dirección, para que pueda aumentar su productividad. Yo les doy un solo ejemplo, para que vean los errores, y créanme, hasta me quito el tema del canto presidencial y hablo como un hombre de Estado preocupado por su país, en el tema de la reforestación, se pasó una ley fiscal y se sembró teca por todo el país, pero al final la teca mata la vida silvestre, es el error más grande que cometimos como panameños, llenamos el Darien de teca, llenamos de teca las montañas, entonces tenemos que buscar esa capacidad técnica que la tenemos de otros países, traerla a Panamá. Cuando yo fui canciller de la República, luchamos y buscamos que en Brapa, un instituto de semillas de Brasil, se estableciera en Panamá. Ese tipo de ayudas técnicas para ver cómo nuestra frontera agropecuaria, el millón quinientos mil o millón seiscientos mil hectáreas destinadas al agro, aumenten su productividad y su rendimiento. Pero para eso necesitamos capacitar a los jóvenes, educar a las futuras generaciones y sobre todo hacerlos sentirlos orgullosos de ser productores agropecuarios. Estudiando un poco los doce rubros más importantes, en el tema del arroz, yo se los digo a los productores de arroz y a los molineros del país, aquí no se va a importar un grano de arroz procesado, todo se va a importar en cáscara para poder usar ese beneficio que reciben los molinos, traspasarlo a los productores de arroz en todo el país. Yo no quiero que pase lo que acaba de pasar con el poroto. Acaba de haber un problema en Argentina con la cosecha de poroto y la tonelada de poroto se fue de ochocientos dólares la tonelada a casi dos mil dólares la tonelada. Entonces imagínense que sigamos en este relajo de que ya no somos deficientes solo en un millón doscientos mil quintales de arroz, sino que seguimos abriendo la brecha, que en los continentes nadie sabe qué se está haciendo, que se reventó la cadena agroalimentaria y entonces que pase algo en la cosecha de arroz de Tailandia o de Vietnam y se duplique o triplique el costo interno de arroz. ¿Qué hacemos nosotros con el pueblo panameño que tiene el arroz como parte de su dieta básica? Y a mí me llama la atención algo y por eso me preocupa cuando lo cuestionan a uno sin fundamentos. Yo estoy a favor de que por el tema ecológico Panamá algún día pudiera tener el famoso tema del etanol, pero a mí sí me preocupa que el incentivo al etanol que se le da a una empresa extranjera que acaba de ubicarse en Panamá cuando el costo internacional del etanol es 70 centavos, entre los 15 centavos que da el gobierno más los 30 o 40 centavos que pagamos los consumidores panameños, el incentivo de subsidio es casi más de 55 centavos por litro de etanol a 1.24 que lo estamos pagando los panameños. Me llama la atención que por proteger una sola industria establecida se esté dispuesto a dar un incentivo que esté por encima inclusive del costo de una libra de arroz. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Más libra de arroz barata del pueblo o sencillamente y solo se le permite la importación porque no son ni siquiera autosuficientes de etanol a esa empresa? Porque vende un poquitito de etanol, o sea, va a ser el negocio de vender lo que produce 1.24 y el negocio de importar a 70 centavos del mercado internacional y venderlo a 1.25. Eso termina el 1 de julio del 2014 y ese tipo de incentivos se lo digo a los productores de arroz van para ustedes, para que este país aumente su producción de arroz y sea autosuficiente en un rubro tan importante como es el arroz. Y vuelvo y repito, este no es el planteamiento de un candidato presidencial de un partido de oposición. Este es el planteamiento de un ciudadano con orígenes en el interior, productor que está preocupado en cómo se están manejando las cosas y que tenemos que conversarlas con toda lealtad con ustedes. En el tema de la leche, Panamá ha aumentado su producción de leche. ¿Por qué? Porque ahora hay plantas industriales que pueden comprar leche todo el periodo del tiempo y es un sector que está claro que podemos buscar mayor producción. Si hay un déficit de 120 millones de litros de leche, yo siento a los productores de leche que cuenten con el respaldo necesario técnico, financiero, económico, inclusive a los mismos ganaderos, porque somos autosuficientes en carne, exportamos inclusive carne, pero a los mismos ganaderos le hago un llamado a que vean el giro hacia el rubro también de leche para que entren más ganaderos del país que tienen tierras fértiles para ganadería, entren en el rubro lácteo, que hay un buen precio, hay estabilidad de mercado, hay estabilidad en compra y de esa forma podamos todos avanzar en lo que es el segundo rubro que he identificado de potencial, como es el tema de la leche. Otros temas importantes, plátano, yuca, café, donde somos competitivos. También el maíz, que no somos tan competitivos, pero que sí es parte de nuestra cultura y tenemos que protegerla y tenemos que incentivarla. En el tema de todo lo que es pollo, carne, se los ratifico a los productores, puerco, estabilidad de precio, estabilidad de mercado. El control de precios de emergencia no es con el productor, es, y vuelvo a repetir la palabra, es con el especulador, identificada la especulación. Ustedes se imaginan que uno ponga una denuncia por esa especulación que se dan los alimentos y de aquí a que la Codeco falle y que la Corte falle, se van siete años, ¿quién le devuelve la plata al pueblo panameño y quién le devuelve la plata al productor que no vendió lo suficiente porque la cadena comercial estaba especulando? Por eso esto es un tema bien importante. Eliminar y combatir la especulación con mucha firmeza y con mucha valentía y por otro lado, el incentivo y el respaldo técnico financiero al productor. Un tema que quería tocar para el productor pequeño es el tema del valor agregado. El próximo pilar de la economía, escúchenme bien hoy, el próximo pilar de la economía panameña, así como en su momento fue la ley que creó la zona libre, la ley que creó el centro bancario, la reversión del canal, el próximo pilar de nuestra economía es el turismo y esos turistas necesitan alimentarse y esos turistas van a llegar a centros cercanos a la producción de alimentos, a las tierras altas de Chiriquí, a las costas de Pedasí, a las costas del Pacífico Coclesano. El productor pequeño tiene que prepararse. Ya su mercado no solo va a ser ir a la ciudad de Panamá, sino suplir los diferentes hoteles que se desarrollan en todo el interior de la República. Pero no solo suplir los productos que ustedes producen, sino empezar a darle valor agregado. ¿Qué es lo que está pasando con las queserías? Qué bonito ver cómo crecen las queserías el productor de leche que hace a su propio queso, el productor de diferentes rubros que empieza a empacar sus productos, que empieza a llevárselos a los hoteles. Hay que empezar a buscar el valor agregado para buscar un mayor rendimiento. Y el gobierno tiene que dirigir con políticas claras la capacitación de nuestro productor para que pueda sacarle más fondos y más provecho a sus cosechas y a los productos que ha elaborado. En el tema de la exportación, que fue un tema que tocó uno de los oradores también, no podemos que suceda lo que sucedió con el melón y con la sandía. Había un solo operador que se dedicaba al tema de compra de melón y sandía. El operador con fuerza. El operador colapsó y bajaron las exportaciones de melón y sandía y bajó la exportación del país. Decenas o casi cientos de millones de dólares se han perdido en exportación. El Estado tiene la responsabilidad. Para eso está el Ministerio de Comercio. Y se lo digo yo que vengo de una familia de productores agropecuarios que nos toca luchar en mercados y exportar. Hay que usar lo que es la diplomacia comercial de un país que es usar la fuerza del Estado para apoyar al productor a abrir mercados fuera de Panamá y no depender solamente de un comprador de turno que el día que no compró perdimos entonces todos nuestros cultivos de sandía y de melón. En ese sentido, tenga la seguridad que tanto el Ministerio de Comercio e Industrias, tanto el IMA y todas las instituciones de gobierno van a estar para ayudar a comercializar los productos de nuestros productores y no para entorpecer la labor que tienen que hacer los productores agropecuarios del país y menos amenazar su seguridad económica como se está haciendo. Yo quiero compartir con ustedes mi respeto y mi admiración por el sector agropecuario del país. Quiero resumir en una política de Estado en el respeto al productor en la estabilidad del mercado y de precio en la despolitización del sector productivo del país y de sus instituciones en eliminar la política partista y el clientelismo de un sector como este la visión de darle a este sector lo que se merece. Quiero compartir con ustedes y dejar claro hoy que mi posición firme por convicción en regresar al tema de control de precios de emergencia en base al artículo 284 de la Constitución de la República de Panamá y la ley de 45 del 2007 que inclusive fue aprobada en su momento es para proteger al consumidor y para evitar la especulación y en nada va a afectar al productor. Vamos a respetar la cadena alimentaria vamos a respetar lo que se facte en las cadenas alimentarias vamos a crear los incentivos necesarios para el productor vamos a despolitizar el manejo de la ley 25 vamos a despolitizar el manejo de los intereses preferenciales vamos a devolverle el orgullo al campo al productor nacional y sobre todo vamos a ver la esperanza a un sector al que se le da la espalda y del cual vengo y del cual me siento orgulloso. Yo sería incapaz de pararme aquí en esta feria a hacer un compromiso con ustedes productores del país de que los vamos a respaldar de que las mujeres sitial que se merece en la sociedad y no cumplirles viniendo a una familia de productores que vieron en estas tierras el inicio de su vida cuando llegaron a este país hace muchos años y menos de que me enseñaron de muy joven la humildad y a compartir en familia en nuestros pueblos en nuestros campos en nuestras provincias de nuestra región la única razón por la cual yo estoy aquí es para trabajar por mi país para que las cosas se hagan bien para defender los intereses de la población y en base a eso está mi compromiso con ustedes de que el sistema agropecuario el sistema de gobierno que tiene que ver con el tema agropecuario va a ser despolitizado va a ser manejado en una forma institucional transparente los negocios saldrán aquellos que andan alrededor de los gobiernos buscando saber qué negocios hacen con el sector que vayan es a sembrar y a producir como lo hace la gente decente de este país mi respeto mi admiración por ustedes me siento muy contento de esta invitación dispuesto a participar en cualquier foro que me inviten y como le he dicho en diferentes foros empresariales y hoy en este foro de productores agropecuarios y en compañía de los otros candidatos la inversión más importante que pueden hacer los empresarios de un país y los dirigentes políticos es invertir en la paz social de sus pueblos y la seguridad alimentaria es una de las cosas más importantes en la paz social de un país muchas gracias que Dios los bendiga y que tengan buenos días ¡Gracias!